En el video anterior conocimos un poco del pueblo de Kamasca, así también como de sus orígenes, a su vez nos aventuramos en la búsqueda de la cueva del Sisimite, una mítica leyenda del pueblo, pero las cosas no resultaron como esperé. Habiendo encontrado el dron perdido con la ayuda de Don Eliberto, una amable persona que me encontré en el bosque, juntos nos aventuramos hasta llegar a la cueva. Así que los invito a acompañarme a una aventura más, que es la continuación del video anterior. Quiero enseñarles los paisajes de aquí, que están bien bonitas estas piedras, bien bonitas. Me imagino que estos hoy algunos animales, algunas aves tuvieron que haber vivido en algún momento. No, aquí hay animales. ¿Verdad? ¿También culebra? No, yo sé que en Intibucá hay bastante culebra. Mira que yo cada vez que ven, yo he venido varias veces y siempre me he encontrado con culebra. Yo venía rogando que no encontrarme alguna culebra. No, nadie nos encontró con una culebra ahí por donde salió. ¿Verdad? Sí. Yo venía rogando y que no me picara más que todo, porque acá arriba, ¿cómo? Sí, y cómo y la culebra es brava. Sí. No, no, pero ya saliendo el camino, el camino es extremadamente parejo y lo llevo a todos lados. Aquí justamente en este lugar donde están estas cosas me encontré a Don Eliberto. Que Don Eliberto estaba llenando agua de beber, que por acá está la fuente. Entonces, ah, sí, ahí está. Uy, qué rico, Eliberto. Sí, aquí está. Salida. Ah, y ahí llena el agua. Sí. Uy, qué rico. Ah, pues ya hubiera grabado el Cicinite. Sí. Y la leyenda del Cicinite, ¿cuál es? Hace 30 años que allí vivió un monstruo que era un... ¿Cómo se llama? Como... Vampiro. Ah, como vampiro? Sí, un vampiro. Ya, yo he visto, es como grande y peludo. Claro, que de orejas y... Pero, pero... Se alimentaba de gente. Ah. Se robaba a los niños... De las casas y los llevaba a la cueva. Yo no iba a comer. Entonces, con el tiempo, se detectaron y... Y hubo un sacerdote que les dijo que hiciera un niño de ceniza. Evidentemente que lo hicieran en un saco como que era gente. Y cuando llegaba el vampiro, que lo dejaron afuera el niño, una pesada en un banco. Cuando llegara el vampiro, le iba a agarrar y el enterrarle las uñas, iba a ir dejando las pencas de ceniza por donde le llevaba. Ah, ok. Así encontraron la cueva, dice. Dejando el rastro, va? Dejando el rastro de ceniza que rompió la bolsa. Ajá. Cuando le enterró las uñas, entonces, iba dejando la ceniza por donde le llevaba. Encontraron la cueva. Entonces, le montonaron 100 cargas de leña a la cueva. Ajá. En fin de matarlo. Pero con la pantana, salió por encima del carro, y eso. Lleguó una piedra, pero... piedra gruesísima, recto arriba, y como quiera, por lobo que iba saliendo, con la mano, lo iba haciendo así, medio para arriba, a ver. Ah. Hasta salir arriba. Pura piedra. Sí, esperando un ratón. Qué interesante historia. ¿Lo lograron matar o se corrió? Se fue. Se fue. Y allí fue un solo salto, para caer otro perro, para caer a nuestro lado. Ajá. Claro que tiene alas, pues. Cuando tiene alas, pues, ahí tiene unas alas. Pues, solo para que sepan, arriba de esa montaña andamos. De todo ese cerro que se encuentra ahí. En el mero filo. En el mero filo, ¿verdad? Sí. Bajamos todo eso, y bajamos porque, básicamente, aquí ya está el dron con su cosa. Básicamente, dejé esta bolsita, que es donde ando algunas piezas del dron. Para que entremos en contexto, una vez que encontramos el dron, regresamos con las piezas que había olvidado en la parte chapeada, don Eliberto se ofreció para guiarme hasta la cueva del Sicinite, leyenda la cual ya escucharon por boca de él. Entonces, ya con compañía, me atreví a encontrar la cueva. ¿Dónde me vine a meter? Tengo que subir esto. No sé si escuchan, pero la perrita está peleando con algo. La negra no anda con cuentos, el calzón armadillo, lastimosamente está pequeñito, porque estos animales se comen. Bueno, yo he comido. Sí. ¿Cómo lo tiene la negra? Negra, este es completo negra, y está pequeñita la negra, ¿verdad? Don Ebelio, ¿está cansado? Salgo. Yo estoy cansado. Pero qué bonito aquí, Don Ebelio. Bueno, logramos llegar a la cueva que andamos buscando. Me llama la atención que es una piedra blanca, 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 en medio de la nada. Ustedes lo pueden ver acá, básicamente. Y la escena es bien bonita, bien bonita, bien bonita el lugar. Entonces, vamos a buscar la cueva. Para acá la cueva, ¿verdad? Allá. Ah, allá. Ahí está Don Ebelio descansando. Yo subo toda esta parte blanca, por ahí me dice. Y allá tengo que llegar a la cueva. Voy a seguir para allá entonces. Y vamos por todo el camino. Quiero comentarles que hoy no sé cómo estoy de pie. Porque yo subí la montaña en cierta parte, después me arrepentí, que es lo que yo les contaba. Creo que este video va a estar en dos partes, y está en dos partes, y esa parte no está en esta parte, está en la parte anterior. Parece que estaba lengua, ¿verdad? Entonces, subí, y bajé porque me arrepentí, no quería subir solo. Vuelé el drone, se me trabó el drone, volví a subir, pero mucho más arriba, mucho más arriba de lo que está aquí, y volví a bajar porque dejé unas cosas olvidadas. Y volví a subir. Para allá que me quede acá, me va a tocar grabar la cueva. Justamente ahí es la parte blanca donde iniciamos el video. Justamente ahí. El lugar, como les digo, es muy interesante, porque es todo blanco. Una sola blancura en lo alto. Y esta es la escena. Y este es el camino que venimos recorriendo hasta acá. Siendo sincero, a mí se me hace raro que haya un camino tan marcado, tan bien hecho, justamente para entrar a esa cueva, en este lugar así, de la nada. Sí se me hace raro. Muy raro porque aquí no hay nadie. Estoy en la mera entrada de la cueva. Quiero decirles que la cueva apesta, apesta, pero apesta. O sea, no voy a entrar. Yo no sé por qué vengo a la cueva y no entro, ¿verdad? Bueno, pero igual, yo no sé si don Evelio le dio miedo. No, creo que no. Él ya está acostumbrado a esta cosa. Pero no vino hasta acá conmigo. Entonces, voy a entrar hasta cierta parte del lugar. Quiero decirles que la cueva es bastante, bastante profunda. Y, por lo que veo, apesta. Viven murciélagos porque sí hay excremento en todas estas rocas, incluso en la roca que está allá en el fondo. Hay excremento. Voy a entrar un poco. Se me hace mucho ruido por si hay algún animal o algo. si la miran un poco negra por las partes de arriba es que aquí le han prendido fuego con la intención de que el Cicinate no regrese. Incluso la historia que se cuenta aquí es que se prendió fuego incluso la cueva parece que no tiene un fin y solo para arriba que se prendió juego porque este animal como robaba niños y se los traía a comer aquí dentro de las cosas que nos han contado entonces querían exterminarlo pero no lo lograron. Bueno, logré entrar un poco. No voy a entrar mucho porque tendré que escalar todas estas rocas y no lo voy a hacer. Si escuchan ruidos me imagino que hay bastantes murciélos. Bueno, la historia aquí del Cicinate es que él robaba niños y se los traía a comer acá. Un sacerdote resumiendo la historia porque don Eveli ya nos la contó bien. Un sacerdote vino y en busca de querer matar a este animal o este monstruo sería. Entonces hizo un niño como de ceniza y cuando este vino le enterró las uñas al muñeco de ceniza y luego empezó a huir él iba dejando las cenizas el muñeco que él andaba en las uñas que había atrapado iba dejándose las cenizas y justamente ese era el rastro que ocupaban las personas del lugar para encontrar la cueva y hubiera justamente aquí. Vinieron acá y le prendieron fuego. Por eso es que hay como se viera bastante quemado. asumo que todavía siguen prendiendo fuego por cuestiones de la leyenda. Entonces el fuego era con la intención de matarlo pero no lo lograron matar. Se dice que él escarbó subió hasta arriba y saltó y cuando saltó se fue a otro lugar pues al fin no lo mataron y nunca lo volvieron a encontrar. Esa es la historia que se encuentra en este lugar. Pues déjenme decirles que todo el sacrificio que he hecho es para mostrarles este lugar. Desde acá en la montaña me cuento a Abelio que este pico que se ve aquí se le denomina Cerro del Bru porque anterior tiempo anteriormente donde vivían algunas personas que hacían brujería y justamente vivían en esta zona. Por eso le apodaron ese nombre. Bueno ya basta con tantos misterios acá en la montaña mejor disfrutemos de estos hermosos paisajes verdes del pueblo de San Ignacio en Camasca en Tibucá. Música Luego de conocer la cueva que andaba buscando mi camino con don Evelio se separó. Él siguió con sus labores cotidianas y yo tenía que regresar a casa. Él antes de irse me mostró el camino de regreso que fue otra aventura la cual se las voy a resumir. Después que me dejó don Evelio quiero decirles que nunca había deseado encontrar gente con tantas ansias como ahorita. Ya llevo caminando no sé, media hora. Descansé un poco porque andaba bien cansado y todavía no encuentro personas. Música ¡Gracias! Si recordamos bien, yo entré por el pueblo de San Ignacio a la montaña. Básicamente rodí toda la montaña hasta lograr salir por otro pueblo llamado Cacau Chagua. Al nomás llegar al pueblo encontré una pulpería y como tenía mucha hambre compré algo para comer sin darme cuenta que el último destino que quería llegar llamado la puesta del sol, ellos eran los dueños de ese lugar que entonces amablemente se ofrecieron a llevarme, sacaron su trimoto y me llevaron hasta el bello lugar, lugar donde vamos a hacer la despedida. Les agradezco por ver este vídeo, por acompañarme en una aventura más, suscríbanse, compartan, denle like que todo eso me ayuda a seguir creando contenido. Eso fue todo por la aventura de hoy, chau chau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!